¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo. Si no me conoces, me presento. Yo soy Moru, del canal Flacca Time. Y como puedes ver en el título, estamos de sorteo. ¡Yay! Y es un sorteo completamente internacional, donde siete chicas más estarán colaborando. En la cajita de información les voy a dejar el link de todas ellas. Y a continuación les voy a dejar una foto de cada una de ellas, mostrándoles los premios que cada una tiene para ustedes. Así que aquí las dejo con las fotos. ¡Hola, hola chicas! y termina el 19 de abril y como cada sorteo tiene sus reglas pues yo aquí les voy a dejar las reglas que son muy muy sencillas la número uno es simplemente estar suscrita a todos los canales la número dos es dejar un solo comentario obviamente tú vas a dejar el comentario en el vídeo que tú gustes participar no quiere decir que tengas que dejar comentarios en todos no tú eliges a la persona que con la que quieras participar pero obviamente si vamos a estar bien seguras de que ustedes se hayan suscrito a todos los canales recuerden dejar sus suscripciones abiertas para nosotros poder mirar que de verdad están suscritas a esos canales una de las cosas que sí vamos a postear la ganadora en nuestras redes sociales que más bien será en instagram para que todas ustedes las que participen vayan y nos sigan por instagram en mi instagram yo voy a dejar una foto donde es lo del sorteo y en la foto yo les voy a dejar el link directo a cada chica como la pueden encontrar en instagram para que así si ustedes están nada más queriendo participar en alguna de nosotras simplemente vayas y sigas a esa chica para que te enteres si tú fuiste la ganadora del sorteo y ahora sí yo les voy a mostrar los regalos que yo tengo para ustedes tal vez no serán los más costosos o muchos muchos regalos pero de verdad se los doy con mucho amor yo siempre que muestro mis brochas de Wet n Wild siempre me las chulean y les voy a regalar estas dos que para mí estas dos son bien necesarias esta que es para acomodarte como lo del contorno y esta que no me puede faltar que es la de difuminar es mi brocha favorita también se van a poder ganar este acrílico que es para los esmaltes que yo tengo uno aquí acomodado y es bien práctico le caben 15 esmaltes otra cosa que les voy a regalar es esta paleta de correctores en crema déjenme abrirla porque pues obviamente se las tengo que enseñar de todos modos en la foto de portada ya la miraron y me estoy dando cuenta que es de correctores y como de contorno y por último les muestro esta paleta que es la Sweet Peach la voy a sacar porque pues obviamente se las tengo que mostrar para que vean que está pues completa se ve así y cuando la abres tiene estos hermosísimos colores que yo créanme lo que quedé enamoradísima de ella ustedes saben que esta paleta está bien de moda y ahora entiendo por qué dicen que huele a Peach pues esta es la última paleta que adentro viene este que es para hacerte creo que maquillajes ni siquiera lo he abierto sí, es como para que te diga qué maquillajes te puedes hacer con esta paleta y bueno estos son todos mis premios espero que les haya gustado recuerden que es solamente un comentario por persona vayan a seguirme a mi Instagram o si quieren estar al pendiente hasta el 19 de abril lo pueden hacer hasta ese tiempo no es obligación que me vayan y me sigan desde ya pero pues bueno eso es todo por mi parte espero que les haya gustado aunque no les gusta que diga eso ya es parte de este canal nos vemos hasta la próxima acuérdense mucho bye suerte a todas